Estudiantes de mecánica automotriz de la Universidad Tecnológica del Mayap presentaron un proyecto ambicioso que beneficiaría a los pequeños productores de la región, pues han construido un tractor que se puede emplear para mecanizar pequeñas extensiones de terreno y en un futuro pretenden tenerlo como un prototipo para fabricar más y ponerlos a la venta. Se calcula que el costo total de dicho tractor sería de 100 mil pesos, que es un monto mucho menor al que actualmente cuesta un vehículo con estas características, lo cual propiciaría que esté al alcance de los pequeños productores. Hasta el momento este ha sido uno de los mayores proyectos de los maestros y alumnos de dicha carrera y se espera que esté completamente listo en el mes de junio o julio. La información y las imágenes son de Miguel Mo.